Los números favorecen a Nacional ante equipos peruanos en Copa Libertadores. En 18 participaciones, el verde se ha enfrentado cuatro veces a los incas y fue la misma división en 1992. Antes por Boyce, fue el primer compromiso. El resultado final 2-2 con goles de Andrés Escobar y Luis Alfonso Fajardo. Antes por Team Cristal, el verde dirigido por Hernán Darío Gómez ganó 1-0 con gol de Faustino Asprilla. En Perú, el verde goleó 6-0 por Boyce. Los goles fueron de Víctor Aristizabel y Alexis García en dos ocasiones, Faustino Asprilla y Jonjairo Trelles. Tres días más tarde, en la misma ciudad, Nacional volvió a ganar esta vez por 3-0 ante Sporting Cristal. Las anotaciones fueron obra de Víctor Aristizabel y Jonjairo Trelles por duplicado. Hoy será el quinto juego del cuadro verde en este certamen surcontinental ante los incas. Y Nacional espera conseguir un resultado positivo para alargar su buena racha ante los clubes peruanos.